El quinto premio, mira una fondiolita de cerdo brillada en Ruti Olivas, se ha ganado la clave eléctrica, Mancilla Paola Colombo. Ahí viene Mancilla. Vamos, Rodrigo, a esta clave. Representando a la estancia de la reconquista, se va coronada con el quinto premio. El cuarto premio es una cafetera, el trabajo fue un chocho ahí, lo ha ganado Daniel Campane, si me permite digo, en Paterina. No ha venido en Paterina, pero mira, como si le vamos a morir, que le va a alcanzar un gran concreto. El tercer premio, Estudel A, es una procesadora para Adriana Gómez. ¡Aplausos! Gracias. El segundo premio y lo realizó Mariana Padruti. Se ganaron un microondas. A ver, me están llevando el microondas en la mesa, me parece, ¿no? Un ojo, dos microondas. Cada vez más cerca el primer premio, el año pasado cuatro o cinco, ¿no? Ahí no lo vimos. Y el primer premio que hacer lo recibió con emoción la noticia de que había ganado. Se caían las dañinas porque se ven que había puesto el corazón. No son la niña de la técnica, también ha puesto el corazón. Hay los triangulitos de frutos secos, oliva y chocolate, un microondas. Un microondas, un microondas y un gran aplauso para quien es marco. no, no. Y nosotros vamos a hacer la empeoración del plan. Bueno, muy buenas a todos. ¿Cómo podemos hacer la comida acá? Bien. Hacia un aplauso aquí a los cocineros. Bien. que vivieron acá los palestinos, a quienes están aquí en el colaborador. Ahora, ándale a hablar de la reseña, quería hacerle notar, no sé cómo fue la primera visión, pero en esta vez ganó por el gusto, por el utilizo de la materia prima, de la sede de olivo, por la presentación, por la parte inventiva, creativa del plato, ganó un plato dulce, es algo para meditar, ¿no? Si se vuelve a pensar, no fue un plato salado. Así que realmente, mucho más bonito, porque fue muy difícil combinar estos sabores con los ingredientes que llevaba, azúcar, llena de huevo, cacao, aceite de oliva, por supuesto, dulce de leche, nueces, almendras, castañas, pasas de huma, ciruelas, quilos, miel, y una cobertura con un baño de chocolate, coco, que veremos y cambiamos, perdón, y caramelo decorado con sabiduría. Así que, a mí me dio un gran aplauso. Un desafío muy grande para que la sede de olivo estando dulce, y esto es que abre un poco el panorama, ¿no? Yo creo que estuve escuchando alguna charla, él es una fiesta de olivo, y creo que no, es un buen dato para la sede de olivo, que abarca mucho más, ¿no? Lo vemos en los productos, lo vemos en la... O sea, en los productos como cremas, jabones, es un punto de la tierra, es un punto muy noble, quizás más antiguo que el hombre. Así que, entra a ser parte de nuestra vida en muchísimas facetas, como en este caso, así que mantengámoslo como un presenérico para abrir aún más el abanico de posibilidad del uso del aceite de olivo estando. Muchas gracias. Gracias, Orlando Bessanti, y este aplauso es para usted. ¡Es fiesta! ¡Es fiesta!